bueno popo me voy mis socios la de te cuido a la mano de la noche ya hablo no me vas a ofender antes de acostarme no 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 que te ha pasado tú no eras así oféndeme jaja 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 te voy a grabar cabrón en los últimos tres minutos bolilla gusano cucaracha ya lo va a seguir cabrón ya déjame pa ya entendí ya entendí va a seguir ya está bien ya está bien ya entendí no merecía no merecía nacer está bien ya entendí por allá bajale abusador arranca ya va ahí arranca pa carajo